...que acaban de regresar los vacilos, tuvo como su época Villamizar solitario, ¿no? Este sonido que me gusta, a mí Vacilos me gusta mucho. Hay gente que se acaba de enterar que Villamizar fue pareja de la chica de Limón y Sal, ¿no? Sí, la de Limón y Sal es Julieta Venegas. Hay otra gente que se acaba de enterar que Vacilos no es colombiano, pues Villamizar sí, pero los otros dos no. Uno es Brasilero. Y el otro... Creo que Argentina, no me acuerdo. Pero este sonido, pues era lo que teníamos ahí, la nueva canción que se llama Adicto a ti de Vacilos. Sí, los mismos de Cara a Luna, los mismos de Guerras Perdidas, de Mi Primer Millón. De este sonido de Pasos de Gigante. Uy, qué raquera. Uf, chancho. Bueno, 8.45 en Insomnia de los 40, aquí vamos avanzando. Recuerde que hay varios, varios compromisos. Los que se quieren ir a Monsieur Periné con el básico de los 40, pues muy atentos a toda nuestra programación. A cómo se pueden llevar sus invitaciones. También, por el otro lado, en la página ya se puede registrar para que se vaya a Miami a ver a Cristina Aguilera. Y hay muchas cosas. Hay tantas cosas que quisiera contarles ya, pero que poco a poco se van a ir enterando con nuestra programación de Los Cuoreta. Lo veo concentrado leyendo, mi chanchi. ¿Qué pasa? Sí, Changuita, por ejemplo, que es uno de los oyentes que siempre participa, con el numeral me acaba de enterar. Él no sabía que Silvana Gómez es la hermana de Carolina Gómez, la chica de la W. Bueno, pues la reina universal, Silvana, la DJ. Oye, ella es hermana de Carolina Gómez. ¿Ah, no sabían? Pues Changua, no sabía, me acabo de enterar. Se acaba de enterar, bueno, Carolina que está ahorita en la hora del regreso. Cevitas dice, me acabo de enterar que tengo cuatro meses para empezar y terminar mis propósitos de año nuevo. Sí, híjole, ya paila. Ya le cogió la tarde, ya eso. No, es que cuando empieza el año que me va a meter en el gym y que no sé qué. Esa mentalidad de decir que ya es tarde, no, hágale, hermano. ¿Ya estos tres meses? No, pero son tres meses demasiado, si un día es demasiado, si en un minuto golean a un equipo. No me vaya a decir a usted, con me acabo de enterar, que me va a sacar entonces la parábola del mosquito. ¿Cuál? Pues que un mosco o una abeja creo que solo dura dos días, 24 horas. ¿Y cuánto trabaja? Bueno, por eso le digo, o sea, piensen entonces en los moscos del mundo. Cuatro meses a este man para que cumpla sus sueños o para que haga lo que le gusta. Volvió vacilos, no va a volver a usted a intentarlo, hermano. Hágale sin mente, por favor. Volvió el Undertaker, por ejemplo. Pero ¿por qué se molesta? Uy, Dios mío. No, no jodas, chancho. Está pasando acá, no está pasando acá. Ya, está bien que a usted guste el Undertaker, pero yo no estoy diciendo todo el tiempo al aire. Uy, el Cali, el Deportivo Cali, Deportivo Cali, Deportivo Cali. No, no jodas, hombre. ¿Qué dijiste al principio del programa? Que el hielo no iba a ser gol. Joder, callas. No va, homeritos. Quería hacerles un feliz día del amor y la amistad. Gracias, hombre. El amor y la amistad que prevalecen en este subprograma. Quisiera que volviera feliz no cumpleaños a la emisora. Ole, pues todos los miércoles ahí no cumpleaños, amor mío. ¿Qué emisora estás oyendo? Por acá un abrazo para Joana, que nos estaba escuchando. Dice, me acabo de enterar que está en el aire. No los ha escuchado, insomnio. Bueno, bienvenida, gente. Todos los días, ¿no? Es que, a ver, este horario que es un rompecabezas, por favor, amiga, tome nota o amigo. A ver, a ver, a ver. Domingos, insomnio, mitos y leyendas con temas de miedos sobrenaturales y demás. Domingos, de nueve de la noche a una de la mañana. Listo. Y el programa, pues como de mamadera de gallo, es entre el lunes y el jueves, de seis de la tarde a diez de la noche. Muy sabroso. Solo hay un detalle, los miércoles metemos a la gente de película desde las seis. Eso quiere decir que insomnio los miércoles comienza desde las siete de la noche. Muy fácil, ya explicado. Listo, chanchito. 8.48, me acabo de enterar. Es muy fácil que usted nos envíe sus datos, sus voces, su texto en el WhatsApp, 316-528-1000. Pero también lo puede hacer a través de nuestro Twitter, chancho, que hoy hay un numeral. Sí, el numeral es me acabo de enterar. Oiga, esta gente del Espectador, ¿cómo se copia? Se está copiado. La gente de la puya que mandó ahí su noticiero también con el mismo numeral. También dice, Juanqui, me acabo de enterar que Wu Hei es tortuga en chino. Es un dato y hay que saberlo. No, pero ¿qué le sirvió a uno en la vida saber esa joda? Pues déjelo, eso es lo que él se acaba de enterar, es el oyente. Bueno, es... Buenas noches, me acabo de enterar que le gustó al esposo de mi mamá. Hay gente que se entera de ese tipo de cosas. No, Dios mío, mucho cuidado con eso. Eso, por favor, mujer. No, no, me la juega. Ten mucho cuidado. Por Dios. No, y si en la convivencia, por favor, ande en esas pijamas de conservador por la casa, porque imagínense... No, tipo, respeta. Si está con la mamá es porque respeta, ¿no? Pero si acaba de decir lo que le gusta. Pero dígale a su mamá. Exacto, dígale a su mamá. Sí, sí, sí. Hay que afrontar las cosas. Y a usted, que si tiene diarrea. No, venga, no, no. Estoy loco, acabo de enterarme que, pues, la novia de mi mejor amigo la está engañando conmigo y no sé qué hacer. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo que le acabo de enterar, socio? ¿Qué le acabo de enterar? A ver, hermano. ¡Ah! Dejó de ser su amigo hace rato. La última, chanchito, para que siga usted. Bueno, la última. La última. De Ángeles, de Acapulco. Yo me acabo de enterar que Esperanza Gómez sale en peloto a Vicky Dávila en la W. Uy, no joda, ¿en serio? Sí, señor. ¿Yo dónde estaba? Y Vicky diciendo, me siento como en otras emisoras. Yo quería hacerlo en esta emisora. Me siento como en otras emisoras. Digo Esperanza. Y la pobre Vicky decía, ya no más, ya no más. Y ella ya iba quitándose la tanga. Qué rico. Uy, perdón, perdón. Me desconcentré. El video anda por ahí en las redes. A lo bien, pelote. Perdón. Esperanza, me estás... No, entiendo. Uy, muchachos. Pues me acabo de enterar de que apenas me han estado las 10 de la noche. Sí. Pues yo soy de Cali, hermano. Pero con más rato que me ha desconectado la emisora. Entonces, la verdad, no había tenido contacto con ustedes. Pero me acabo de enterar apenas de eso, muchachos. Papá de 6 a 10 de la noche, miércoles por de película de 7 a 10 de la noche y domingos de 9 a 1 de la madrugada. No se la pierda que está sabrosa. Bueno. Bueno, dímelo, chancho. Esta sí me pareció un poco más terrible y la están compartiendo muchos oyentes en el numeral, me acabo de enterar. Cuente. Me parece más terrible que la del alpinito porque... La del alpinito es que es de queso, ¿no? Porque es de queso, pero esto viene implícito en el nombre, muchachos, los hielocos. ¿Hielocos de hielo? Por eso, la gente cómo no va a saber que los hielocos eran hielos. Es decir, los hielocos eran... Su composición tenía algo como por dentro, como un líquido. La idea, muchachos, era que usted metiera sus muñequitos a la nevera y meterlos luego en sus bebidas favoritas, ya sea trago, ya sea gaseosa. La gente pensaba que el hieloco era solamente el muñeco para joder. O sea, la gente no sabía que los hielocos eran hielos. Eran como un envase, como un molde. O sea, los hielocos, muchachos, no eran para jugar. Eran para echarnos al whisky. Exacto, era divertido. De hecho, en Año Nuevo hay unos dados, como no sé si han visto, con unos hielos de colores para meterlos al trago y es que se vea divertido el trago. Sí. Bueno, Dios mío. Acabo de enterar que en Estados Unidos no celebran el Día del Amor y la Amistad. Claro, eso es más colombiano. ¿Y para qué carajo sirve el Día del Amor y la Amistad aquí si no tengo con quién disfrutarlo? No, pero... Ves al radio, ves al radio, amigo, ves al radio. Pero es que el Día del Amor y la Amistad viene a ser el 14 de febrero, ¿no? Cada 14, San Valentín, es correcto. Es por eso. Me acabo de enterar que la persona que me estaba ilusionando tenía mujer, atentamente, Catalina Montenegro. Uy, tiene nombre así como de novela. Catalina Montenegro, deja a Juan Sebastián. No me pierdo nunca el programa, soy de Cali, ¿vea? Pero hace dos meses vivo acá en Barranquilla. Uy, no, pero no cambió mucho porque Cali es muy calientita, así como Barranquilla. Y en Barranquilla sigue el programa también. Me acabo de enterar que el maestro Rochi bebió el agua para vivir eternamente. ¿Eso es cierto? Sí, ese es el. ¿El maestro Rochi vivió eternamente? Vive eternamente. Ese es el que le sangra la nariz cuando le dé las bubis a Bulma. Ajá. Es que Bulma está muy rica. Y tiene la caparazón de tortuga porque él es de la isla a tortugas. Me acabo de enterar que ya casi se acaba septiembre y tengo un mes para ahorrar más viajar a México. Buenas noches, muchachos. Buenas noches. Saludos desde aquí, desde Granada, Meta Oiga. O sea, yo me acabo de enterar que Facebook quería decir Cali Libro. No, no jodas. No, pará, pará. Es una joda para mí, yo, ma. No, 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 no. Chirri. No, ya no, ma, ya con esto se remo ahí. No, con esto se remo. Aquí en Bogotá, en la 26, como con, sí, 26 con séptima, más o menos, donde queda el Museo Nacional, hay una pequeña peluquería. ¿Y para qué? La peluquería se llama Facelook. ¿Carelook? No, y es el logo de Facebook, pero se llama Facelook. Esto le parece muy chistoso. Pues hay gente que se acaba de enterar. Facelook. Es insomnio de los 40. Aquí vamos viendo el debut de Diego Armando Maradona, en este caso como director técnico. Dios mío, hermanito. Y estoy en el mundial dirigiendo, ¿no? Sí, con Argentina, ¿no? Con Argentina, sí, que lo cogeó. Alemán, él le metió 4-0. Esto es su generis, mire, instalaron una cámara en el banco. ¿Sí? ¿Ah, para verlo todo el tiempo? Solo para verlo a él. Dios mío. Estamos locos de la cabeza, Diego. Usted se sintoniza ESPN en este momento. Y hay una cámara para verlo todo el partido. Exacto, a él sentado. Esto es de no creérselo. Bueno, vi a Diego Armando Maradona, pues ahora lo veo sentado con su gorra para atrás dirigiendo. Pero lo vi en un techo de un puff. El tipo se estaba quitando la camiseta, se tocaba sus adenoides, se tocaba sus tetillas. Yo no entiendo qué estaba haciendo ahí Diego Armando. ¿Qué ciudad era esa? No sé dónde estaría. Es que Diego está muy loco definitivamente. Hablando de, me acabo de enterar, señoras y señores, jugadores históricos de los dorados de Sinaloa. Sí, muchas gracias por llamarme, ¿no? Pensó que por ahí es una buena idea llamar, ¿no? Un grande, un jugador grande por ahí. ¿Pero usted no, Diego? No, pero yo soy un jugador dorado, ¿no? ¡Ah! Por lo de los rayitos. Ah, por los rayitos, claro, Bedoya. Gracias, gracias. Es lo lindo de los rayitos, ¿no? Es lo lindo. Pero, ¿usted tiene algo que nos quiera contar? Un dato de pronto de Racing, de la selección colombia. Yo creo que, bueno, un jugador como yo tan intenso, tan técnico, tan táctico, bueno, importante que Diego Armando me tuviera en cuenta para un jugador de pronto de cinco. Un jugador ahí experimentado, ¿no? O sea, me acabo de enterar que Gerardo Bedoya sigue insistiendo en el tema de ser volante de contención. Sí, Naloa. Pero mire, le cuento, Chirrete. Dímelo. Jugadores históricos. O sea, usted se mete como en el álbum de oro de los dorados de Sinaloa. Venga, pero hágame un símil con un equipo colombiano. Sinaloa viene siendo, ¿qué? Uy, sería como el Pereira, el Quindío. O sea, es un equipo de la B, con todo el respeto a la gente que nos oye en Pereira, en Armenia. No, pero están en la B, ¿qué hacemos? O sea, pues tigres de Soacha están en la B. Pero alguna vez Dorados de Sinaloa ha estado en la A. Sí, ha ascendido, claro. Ah, entonces es como un Pereira, como un Quindío. Exacto. Sí, son equipos que están en la B, pero han ascendido alguna vez. Entonces, jugadores históricos de todos los tiempos de dorados de Sinaloa, colombianos. Sí. Andrés Orozco y Wilson Morelo. Andrés Orozco. Me acabo de enterar. A lo bien, esos fueron jugadores del Dorados. Del Dorados de Sinaloa. Orozco era el que fue de Selección Colombia. Pues en insomnio vamos a narrar el partido porque como está Diego Armando, está Diego Armando mirando feo, se coge el mentón a esta hora, la tiene el jugador de Sinaloa. Ahora, eso no es muy caliente, hemos partido un poco. Digamos que un man allá, un traqueto allá en Rabona y diga, no, ¿qué está pasando, hermano? Y empieza a dar balí o alguna vaina. ¿Quieres saber cómo se llama el rival? ¿Cómo se llama el rival de Dorados? Se llama Cafetaleros. No, me... Salquindío contra Pereira. Literal. Literal. Y hay dos colombianos, hay uno del Deportivo Cali, Santiago Ramírez. Pero es de la cantera, debe ser. Pues jugó Daría en la cantera del Deportivo Cali, se fue para allá. Y Juan Galinde son los... Juan Galindo, mire, el del Llano. Sí, Juan Galindo. Juan Galindo. Sí, Juan Galindo. Bueno, 908, estamos avanzando en Insomnia de lunes. Noticias de pronto que pasaron el fin de semana, chancho, que se nos queden ahí porque es de Global News, noticias, tendencias. Que en los alpinitos ya digamos que el alpinito ya dejémoslo ahí. Sí, no, pero de todas maneras igual la gente puede seguir participando con el numeral, me acabo de enterar. Creo que es algo que está sucediendo el día de hoy que la gente no lo tiene muy claro. Entonces, y lo están poniendo ahí con el numeral. Niñas y niños. Dime. Lo que está sucediendo ahoritica que son unos premios en Estados Unidos, no son los Oscar. ¿Ah, no? Son los Emmys. Ah. Los Emmys es para lo mejor de la televisión y algo de cine porque digamos que hay algunas películas que se transmiten por estos cable operadores o por el mismo Netflix. El Emmys, bueno, esto va a sonar un poco feo, pero el Emmys es como un TV y novelas. Ok. O sea, porque no puedes compartir. O sea, el Oscar es otra cosa, muchachos. Y los Emmys se están en este momento transmitiendo. Ok. La alfombra roja y todo eso. Eso hace parte de los Global News. Ah, guau. Cositas también. La señorita Rihanna, no sé si viste que salió en una portada con lo que en Cali se llama Mireya. La Mireya. ¿Qué es la Mireya en Cali? No, eso es en Medellín. Ah, eso es en Medellín. Sí, en Cali le decimos Escarcha. Eso. Sí. ¿Es Escarcha? Sí. La Mireya. La Mireya. Entonces cogieron a Rihanna y la bañaron en Mireya. En Escarcha, sí. Para una portada. ¿Cómo dicen acá en Bogotá? ¿Qué? Escarcha. Escarcha. Para una portada de una revista que se llama Alure. Ajá. Está muy tendencia porque obviamente ella es la top de top. Y una última, Dua Lipa estuvo en el Gran Premio de Singapur de la F1. Fue tendencia también, pues sí, Dua Lipa chévere. Lo de la entrega de la bandera a Pekerman Flow, que se nos va de la selección. El viejo pues ahí como que le dio un besito a la bandera y lloró. Y la besó y toda la vaina. Sí, muy triste, ¿no? Un colombiano más. Sí, pues el man es nacionalizado, ¿no? Sí, y la hija también es colombiana. Eso sí, digamos que Carlos Antonio no está de acuerdo pronto. Ah, pero Carlos Antonio ¿cuándo ha estado de acuerdo con algo? Pues eso sí es de una locura. Dios santo, yo estoy de verdad ensimismado con la transmisión de 10p. En este no lo había visto en serio nunca. Yo nunca lo había visto y quiero poner un poquito de... Hermano, es que es increíble. Yo no puedo creer en serio que haya una cámara todo el partido para ver a Maradona. Es que yo creo que... Pero es que el man se pasa de loco también. ¿Ustedes qué opinan, oyentes? Por favor, mándenos un audio. ¿Están de acuerdo? O sea, si Maradona dirigiera el Pereira, ¿estarían de acuerdo que WinSports tuviera una cámara solo para Maradona todo el partido? Es que me siento en el mundial cuando uno puede escoger multicámara en DirecTV. No, uno puede ver todo el partido a Maradona. Esto no es de no creer. Hay un numeral, ¿no? Maradona por ESPN. Ay, Dios mío, oyentes. Oyentes, hasta ahora con el numeral me acabo de enterar que Maradona vuelve a DT. Hola, pelados, ¿qué más? Me acabo de enterar que la vacuna de la Fiera Amarilla es una sola dosis durante toda la vida. La gente estaba engañada que tenía que aplicársela cada 10 años. Es un dato y hay que darlo. Buen dato. A mí me tocó aplicármela porque boté el carnet. Ahora es malo aplicarse dos de la Fiera Amarilla y qué miedo, me dio miedo. Pues me tocó aplicar con que boté ese berraco carnet que además es amarillo. ¿Sabía usted? Sí. Más que acabarme de enterar, me puse a pensar, hermano, que si Goku quería tanto el abuelito, ¿por qué no lo revivió con las esferas del dragón, hermano? Ole, ¿verdad? Sí. Sí, sí, tiene toda la razón. No sabemos. Oigan, me acabo de enterar que a Chirri lo habían despedido de Caracol y lo volvieron a comprar a... Pero acá está. Pero ya... Error. Pero, ¿qué dice? ¿Qué error? Dice él. A ver. Error. Sí, yo sí creo. Pero pues ya va a cumplir un año. Gente muy despistada. Claro, yo volví a Caracol en diciembre. ¿Diciembre? ¿Cuándo fue? ¿Diciembre del 2017? Claro, es un año, el 5 de diciembre. ¿El 5 de diciembre fue su entrada acá? Sí. Nos emborrachamos, nos vimos locos. Sí, sí, es la verdad, sí. Bueno, por acá dice... Me acabo de enterar de la rueda de prensa de Maradona drogada en Sinaloa. Sí. El man le preguntan, bueno, Diego... No, 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 no. Y el man... Un poquito de lo que pasa con Diego Armando por 10 pies. No, solo hablan de Maradona. Es que lo endiosan tanto. Pues si hay una iglesia maradoniana, ¿qué más se puede esperar? Se me acaba de enterar que Mireya es escarcha. Para los paisas, sí, claro, la Mireya es la escarcha. Para los de Medellín, la Mireya es escarcha. Se aseguraba que la Mireya era para Cali y para Medellín. No, no, allá en el Valle dice escarcha. Usted va a la tienda y dice, por favor, tres tuitos de escarcha. Se para Maradona, no sabe qué hacer, se coge. ¿Será que lo están enfocando a ver si la embarra? Bueno, también es cierto que la gente de pronto no lo sabe. Escarcha fue el nombre original del grupo de las popstars. La gente piensa que se llamaban popstars. No, el grupo se llamaba escarcha. No, me acabas de cambiar la vida, chan. No, no, ¿qué haría sin vos? Pues yo siempre votándole datos y usted votándolos. Es que, Chirri, usted no me aprecia. Un día de estos, Chirri. Un día de estos. ¡César! Bueno, los prometidos deuda nos dicen, hombre, hagan otro troleo, hagan otro troleo, Messi. Pues hemos buscado una niña que está, además, está muy linda. Sí. Se llama Beatriz Zapata, al final con otra A, o sea, Beatriz Zapata A. En arroba los 40 Colombia lo voy a poner. Háganle, póngalo, pues. Beatriz Zapata, la Z de Beatriz y la S de Zapata, la que sigue Zapata es Z, o sea, dos Z seguidas. Beatriz Zapata. Ahí veo que están llegando. Beatriz Zapata con doble A al final. Dice, figura pública colombiana en Estados Unidos, 30 mil muñecos en Instagram. Bueno, pues ahí va subiendo, ahí está llegando el ejército de insomnio, ya va a empezar a decir, ay, ¿qué está pasando? Está viendo como una novela. Sí, está viendo ahí como... Oli, Oli, Oli. Eso, Oli. Eso, es pura insomnio, hijo de madre. Uy, ese actorcillo que está saliendo en el televisor es brutal. Ay, una cuñada mía anda por acá, estaba en Texas. Uy, llegó todo el ejército de insomnio. Uy, estaba en Texas. ¿Estaba en Texas? Pongámoslo ahí en Texas con Z. Sí, mejor dicho, estamos en cuenta. ¿En Texas? Oli, eh, salud, hola. Uy, tiene una vocecita de... Pero digamos hola también para que no se las pille. Ah, ok, hola. Hola. Ya puedo sentir la demencia que se está... ¡Ay, se movió el muñeco! ¡Se movió el muñeco! De una, de una, de una, de una, de una. Se movió el muñeco. Mierda. Ya puedo sentir la demencia. Se movió el muñeco. Exacto. ¿Qué es eso? Felipe, un saludo para tu Tolima. Se acabó de llegar Beatriz Zapata con doble A. Beatriz Zapata con doble A. Tiene pilas, qué grande. Uy, con olores, se mueve el muñeco. El muñeco picó, ¿no? Digo, man. Chucky, sí. Ah, porque él se mueve. Tan bella, no sabe lo que le espera. Sí, él se mueve. Se parece a ti, voy a poner bella. No, no. Se mueve rico. Él se mueve. 108 gatos. Ah, es que insomniano es locura. Beatriz Zapata doble A. Chucky cogió el cuchillo. Ya no está el muñeco. Ay, no. Qué susto. Vamos con los infalibles, ¿no? Ahí está. ¿Cómo te fue en protagonistas? Va. Ay, me encanta. ¿Cómo te fue en protagonistas? Ya tengo hasta toda la colección de los... Te recordamos mucho. ¿De qué? De todo. Estoy buscando a la novia. Oiga, oiga como chilla. Mi protagonista la rompiste. El alpinito es queso, hijo de mal. Y querían tocar. Me recuerda una anécdota. Él estaba feliz. Saludos. Todavía sigues en la rosa de Guadalupe. ¿Con quién me están confundiendo? Que la llevaste bien con Manuela. Qué pirobos. Beatriz. La que la marca de la alquería es una... Grande Elianis. La marca de la alquería es una lejera, es una vaca. No me asusten. Beatriz Zapata doble A al final. Beatriz... Y con doble Z. Beatriz Zapata. Bueno, vamos ahí con... Te doy duro salir de Guerreros. ¿Por qué? ¿Por qué cuando estuviste en Los Reyes? ¿Por qué te sacaron de Masterchef? ¿Por qué te sacaron de protagonistas? ¿Por qué saliste de protagonistas? En Los Reyes estabas muy chiquita. ¿Por qué te sacaron de Masterchef? ¿Qué? En Los Reyes abrens a una niña. Grande Laiza. Pero ya vamos como 11-0. Los han leído todos. Sí, claro. Es que te agarraste con Oscar. Pero pues en esos días que en embarazo... Paila. Paila no puede ir. Bueno. Ah, ¿te preñaron en el desafío? Vamos con... Eres prima de Lina Tijero. ¡Tijero! ¡Hable bien, hombre! No, no te me escuchas. Si te me cateaste las cositas. Uy, no. ¿Qué o no, Elianis? ¡Araiza! Te preñaron en el desafío. ¡Qué perros! No, yo soy de Cali. Ah. Y no quedó. ¿Qué cuál eras? ¿Qué hijo? ¿Eres la de tentaciones? Ese niño de atrás, ¿quién es? Miren. Es que por mi culpa renuncio el pay de dinero. ¿Cómo haces? ¿Quién es ese niño de atrás? Eh, mi protagonista. Tú eres prima de la EPA Colombia. Eh, eh, EPA Colombia. Eh, eh, rico, rico, rico. Se ve que es como medio guisanga, ¿no? Marica la monja. Sí, me encanta, me la de la ver mañana. ¿Quién es ese niño? ¿Ya te viste esta? Ay, sí, vea. Ese es mi bebé. Ah, pero se parece. De tu silla. Silla. Ay, no, me hicieron reír. El moco, el moco. Vamos. Uy, pero, uy, pero ¿qué es ese moco? Ese chuki. ¿Y quién será el propósito? Uy, pero ¿qué es ese moco? ¿Cuál? ¿Ese moco? ¿Cuál papá? El papá de mi hijo para nada. Limpia TV. Solo que él no le gusta para nada las redes sociales. Ni él ni la... ¿Qué es lo que no le gustan las redes sociales? ¡Evo mágico! Esta mujer está encerrada por allá. ¿Quién sabe en dónde? ¿Qué es lo que no le gusta? Es que casi se mete el lolo. Pero en realidad sí como que se movió. ¡Oh, shit! Olé el moco. Vení, sacámelo. ¡Ah! Vení, sacámelo, hombre. Se tocó la nariz. ¿Cuál es el nombre? Beatriz Zapata con doble D al final. Beatriz es con Z y Zapata también, o sea, doble Z. Ya se comió el moco. Bueno, ¿qué es la última para rematar esto, chanchito? Tírate una. ¿Qué opinas de Alzate? Puse yo. No, chacho. ¡Alzate, papá! No, no, no. ¿Te gusta el alpinito con yuca? ¿El alpinito con chocolate o con arepa? Felizmente casada. Pero con un ma... Ok. ¿El alpinito con chocolate o con qué? ¿O con? No, es el chocorramo normal que por mí pude conseguir que me dio antojos de comer chocorramo. ¿El alpinito rayado? Acá hay una tienda colombiana y me compré el chocorramo, poni malta. Uy, me compré un poco de chocolate. ¿Rallado o con queso? Ve, el alpinito rayado o entero. Yo te iba a pedir la mano. Muchas gracias, Andrés. Es que si conoces a la Steffi. Estás grande, ¿no? Alpinito descremado. Pero ríete. Sí, soy de Cali. Creo que ya ha llegado el final de ese troleo. Sí. Saliste en el IF. ¿Eres la mamá del IF? ¿Dónde dejaste el IF? Bueno. Bueno. No leyó más. Bueno, ya, ¿cómo que se está? Quedó petrificada. Sí, ya. Está pateando el bebé. Chao. ¿Eres de Cali? ¿Con ese sachirri? ¿O nos destapamos? No. No, destapémosle. Ah, qué carajo. Váganle. Venimos de insomnio. Está teniendo calor. No, mentira, no. Tenés calocho. ¿Qué opinas de mayor candelo? No, chacho. Listo, ya. Estabemos. Si lo dice bien y si no. Los 40 insomnio. Y está poniendo... No, ya no pongan eso. ¿Qué ponen? Los calochas. Estás en vivo. Léelo. Cinco. Cuatro. Cuatro. Tres. Tú también estás en una tránsula. Dos. Uno. ¡Roleando! No leyó más. Nico Rugele le hiciste la vuelta a Chirri. Ah, pero eso no la muestra. Por eso no muestra al esposo. ¿Por qué te sacaron del reality del pie de atleta? Ay, Dios. Y estoy mostrando a ella. No, ya la vieja se mamó. Ay, hombre. 9.42. Insomnian los 40. Un abrazo. Los 40.